Bienvenidos, señores y señores, gracias por estar como siempre con nosotros en un día más en este subprograma de jueves 16 de diciembre. ¿Qué empieza hoy? En México. Las posadas. Empieza, ¿verdad? El maratón, ¿no? ¿Es Guadalupe Reyes? No, el Guadalupe Reyes empezó el 12, pero es la primera ahorita, la primera posada que va a ser en la casa. Tengan fiestas sanas, felices, cuídense muchísimo. Recuerden que en la calle de pronto se pueden pasar las luces verdes y demás. Hay que cuidarse y no pensar de que yo voy manejando bien. No, a lo mejor alguien no viene manejando bien y hay que resguardar la seguridad, ¿cierto? Bueno, le cuento. Nos escribió Monserrat. Ella pide nuestra ayuda porque dice que ya no soporta que la ex de su esposo siga buscándolo con el pretexto de que sus hijos lo quieren ver sin aceptar que él ya tiene una nueva pareja y además tiene otro hijo con ella, también una nena de apenas un añito de edad. Y es que cuando se tienen hijos de relaciones anteriores hay que estar pendientes de ellos. Sí, en ocasiones las exparejas utilizan a los hijos para estar cerca de los ex, creando no solamente conflictos con las nuevas relaciones de sus exparejas, sino también pues bastante información distorsionada dentro de las mentes de esos pequeñitos, ¿no? Hay que pensar en eso. La ex de mi esposo no entiende que él ya tiene otra familia. Y Monserrat, bueno, está harta, cansada de que la ex mujer...